Antes de fallecer, el actor Leslie Nielsen se aseguró de que siguiéramos riendo mucho después de su muerte. La leyenda de la comedia demostró de una vez por todas que incluso la muerte puede tener un lado divertido. Nielsen es quizás más recortado por sus papeles tontos, a menudo repletos de bofetadas, en clásicos de la comedia como Aterriza como puedas, La pistola desnuda y sus muchas secuelas, varias participaciones en la franquicia de Scary Movie, y tuvo también el papel principal en Drácula, Muerto pero feliz. Sus años de comedia comenzaron en 1980 cuando los directores David y Jerry Zucker eligieron a Nielsen y otros actores dramáticos conocidos por su comportamiento sombrío e imperturbable en Aterriza como puedas, una parodia de las películas de catástrofes como La aventura del Poseidón que incluía a Nielsen en su reparto. Fue en Aterriza como puedas donde Nielsen pronunció una de sus frases más famosas. Parece que los papeles cómicos por los que Nielsen se dio a conocer encajaban bien con su verdadera personalidad divertida y tonta. Sus amigos y colegas recuerdan a Nielsen por su afición en las bromas pesadas. Una gran parte de la historia oral de Aterriza como puedas del AB Club está dedicada al accesorio favorito de Nielsen, una máquina de gases portátil. El codirector David Zucker recordó, Tenía esa pequeña máquina de gases suya, de modo que cada vez que lo entrevistaban en un programa o algo así, hablaba con cara seria, y entonces aparecía tirándose una flatulencia. Eso es lo que le gustaba hacer. El actor David Leisure se refirió a su coprotagonista como un virtuoso de los gases, mientras que el actor Robert Hayes dijo a AB Club, Oh dios, hay tantas historias de la máquina de flatulencias de Leslie Nielsen. Hayes recordó una anécdota en particular sobre una extra que se emocionó al presentarse a Nielsen, solo para regresar horrorizada por los ruidos que había escuchado. Nielsen llegó a comprar un montón de máquinas de gases y las revendió al resto del reparto y del equipo. Según el actor Lee Bryan, el plató se convirtió en una cacofonía de flatulencias, lo que llevó a los directores a proclamar, Muy bien, vamos a pasar la canasta ahora, y todos ustedes van a tener que entregar estas cosas porque vamos a hacer una toma ahora. ¿Y si escucho un sonido? El amor de Nielsen por su máquina de gases portátil continuó durante el resto de su vida. El actor Ross Harris dijo a AB Club, Lo curioso es que cuando hicimos los comentarios y las entrevistas para el DVD del aniversario, Leslie aún llevaba su máquina de flatulencias a cuestas. Era el último par de años de su vida, y creo que empezaba a estar un poco senil, pero seguía llevando esa cosa a todas partes. Nielsen se refirió a su accesorio favorito en una entrevista con Squire en el 2008, diciendo, Tengo una máquina de gases que suelo llevar conmigo. Una vez estaba en un bar, bajando hacia el retrete, y estos dos tipos estaban en una confrontación, y las cosas se estaban poniendo un poco peligrosas. Continuó describiendo la puesta en marcha de la máquina y haciendo que los hombres se rieran, y se olvidaran de su pelea. Nielsen murió el 28 de noviembre del 2010, a la edad de 84 años. Pero su amor por las bromas con gases sigue vivo. Según Daily Mail, Nielsen anunció en una entrevista de 1996 que planeaba tener el epitafio Lead or Rip en su lápida. Los visitantes del cementerio Evergreen de Fort Lauderdale, en Florida, pueden pasar por la tumba de Nielsen y disfrutar de un último chiste con gases. Y si alguien necesita descansar y tomar aire de tanta risa, puede hacerlo en un banco cercano. También en honor a Nielsen, en el que se lee, siéntate siempre que puedas.